Todos conocemos o hemos oído hablar de la brisa de mar o brisa marina. Es la brisa persistente que fluye en el día del mar hacia la Tierra. Lo que sucede en este fenómeno se relaciona directamente a la radiación solar. Es decir, la Tierra se calienta y se enfría más rápido que el océano. Imagínese esto a gran escala, a nivel continental, y tendremos el mecanismo que genera el monzón. El monzón es el cambio significativo del patrón de flujo de viento que sucede principalmente en el verano, ya que se necesita mucho calor para activar el mecanismo de ingreso de humedad a nuestra región. Esta humedad proviene del Océano Pacífico, Golfo de California y Golfo de México. Mientras que el ingreso de humedad se da en diferentes niveles de la atmósfera, el intenso calor del verano hace su parte, ya que como consecuencia del intenso sol en el continente se produce el aumento lógico de las temperaturas, a la vez que disminuye la presión. Como resultado, existen masas de aire ascendentes en Tierra y descendentes en el mar, lo cual significa altas y bajas presiones. En el monzón, la baja presión que está en el continente hace que se eleve el aire y al tener la atmósfera bastante inestable, producto del ingreso de humedad, hace que se desencadenen tormentas severas, mientras que la alta presión cumple la función principal de enviar aire un poco más frío, pero con mucho más humedad, al continente. Una topografía acentuada hace de que el contraste entre temperatura y presión del océano y la Tierra sea más significativo. El punto más alto de Arizona es el pico Humphreys. Junto a las montañas rocosas cumplen esta función de una forma efectiva. Música 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 Gracias por ver el video.